Tenías todo este dinero que habías soñado, yo me imagino que durante mucho tiempo, desde que eras niña, ¿no? Y tenías éxito en tu carrera, pero tu vida personal también comenzó a ser un caos. Sí, empecé a ser un caos, pues también hubo por ahí una mala decisión, porque tuve un matrimonio que realmente no debió de haber sido, siempre hablo de eso, y bueno, me llevo muy bien con mi exesposo, pero él y yo también acordamos que eso no debió de haber pasado. Y por lo mismo había como fracasos y había vacíos, porque como quiera te sientes que has fracasado en cierta área, ¿no? Y aparte, lo que más me dolía de todo eso era que mi hijo, tenía ya un hijo, y bueno, lo dejaba mucho tiempo, cuidado de mis papás, pero como quiera no estaba totalmente a mi cargo. Entonces era como que se hacía esa la bandera, ¿no? De, es que yo tengo que trabajar y sacar adelante a mi hijo, y tengo que trabajar para sacarlos adelante a todos, y como que yo era una heroína, pero al final de cuentas, pues el trabajo donde estaba no era como que lo que edificara mucho a nadie, ¿verdad? Y sobre todo, pues muchas veces el dinero no sabes ni de dónde venía, pero uno lo agarraba feliz y a gusto. Entonces son esas cosas que te digo que al final de cuentas traían ciertos vacíos. Tú dices que escuchaste un mensaje y dijiste, eso tiene que ver conmigo, eso es para mí, eso me sirve. ¿Qué mensaje fue, Carla? Mira, yo fui invitada a una iglesia cristiana hace, pues ya que te digo, en mayo del 2014. Tenía yo en ese momento dependencias antidepresivos, porque realmente estaba en una situación de muchos vacíos, y mi pastora allá en Monterrey, bueno, mi pasado pastor Felipe Matehuala, es quien tiene esta plática o esta prédica, donde a mí me impacta mucho, Dios a través de él habla y me impacta mucho porque habla de la mujer samaritana, que realmente ella tenía muchos vacíos, que realmente ella, yo descubrí y yo decía, yo soy esa mujer. Porque esta es una historia bíblica. Es una historia bíblica, la mujer samaritana, y yo decía, yo soy esa mujer porque tiene muchos vacíos, porque no encuentra cómo llenar su espíritu, porque tiene sed de un amor verdadero, y porque aparte de todo, ha sido como, ¿cómo te explico?, como muy juzgada por la gente de Samaria, y entonces ella va y agarra agua del pozo, a cierta hora que no la vean las demás, y va a una hora donde cala más gacho el sol, donde está más feo. Para no encontrarse con las feas miradas, ¿no? Con las feas miradas, entonces ella decía, yo soy esa mujer, y a mí me impacta mucho, me impacta mucho la prédica de este pastor, y que tiene su encuentro con Dios ese día, ella, tiene su encuentro con Jesús. Claro. Entonces, y ahí, a partir de ahí, pues ella no volvió a sentir ese vacío. Pero ahora, de repente la gente dice, bueno, yo necesito esa fuerza. O sea, tú, Carla, ¿qué le dijiste a Dios? Para que hoy te puedas parar y decir, esa vida ya no es la que tengo, ¿no? ¿Qué le dijiste a Dios en ese momento? Pues primeramente lo que le dije fue perdón. O sea, eso es lo que hay que decir. Y inmediatamente lo que yo sentí, no fue un juicio, no fue una mala mirada, un reproche. ¿Qué fue? Un abrazo por parte de Jesús. Un abrazo grande, manos tendidas sobre mí, una caricia, una segunda oportunidad. Que es lo que yo estaba buscando. Tú le podrías decir, oye, a la gente, Dios te daría una segunda oportunidad, no importa lo que hayas hecho. Una segunda oportunidad, no importa lo que hayas hecho. Muchas gentes, bueno, personas en mis redes sociales, pero ¿cómo? O sea, que si yo voy y mato a un cristiano, ¿y cómo que si yo voy y hago esto y yo...? Hay una segunda oportunidad. Por supuesto que hay una segunda oportunidad. Claro, si hay arrepentimiento, verdad. Sí, y hay una segunda oportunidad como esta mujer que la iban a apedrear, ¿no? Le pedí una segunda oportunidad y le dije, esta es mi segunda oportunidad, señor, y yo sé que tú estás detrás de mí, detrás de todo esto, y sé que viene el mejor tiempo de mi vida. Y Carla, ¿tú dejaste la comedia o te sigues dedicando a la comedia? Pues mira, yo tengo un programa de radio ahora donde sigo siendo muy amena. Y te va muy bien, además, hay que decirlo. Porque esa es mi esencia. Cuando yo me invitan a alguna iglesia a compartir o todo, pues yo sigo haciendo reír porque así soy yo, pero no es este... Digo, obviamente no digo las mensajes que decía antes, pero trato de entretener a la gente. Igual, si tú estás hablando una plática conmigo, pues de repente se me ocurre algo, o sea, porque esa es mi esencia, es mi ocurrencia. Y dentro de las pruebas que te digo que Dios, sentí que en la que Dios me metió para hacerme más fuerte, hace menos del año que fallece mi papá de una terrible enfermedad, de cáncer, y fue difícil porque había que entregar a Dios a mi papá. Entonces fue una prueba muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Que era difícil entregarlo porque para uno piensa que Dios, que dices, ¿por qué? ¿Por qué si ya estoy de este lado? ¿Por qué me mandas esta prueba? Pero bueno, también ha sido una prueba fuerte, familiarmente hablando, pero una prueba que todos los días hay que hacerlo. Todos los días. Porque yo todos los días le entrego a mi papá, porque ya no lo tengo. Pero sé que él está en un lugar mucho mejor y en paz, donde no hay dolor, donde hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si yo hago bien las cosas en esta vida, si yo hago bien todo en esta vida, voy a llegar ahí y lo voy a volver a ver para nunca más separarme. Esa es la promesa. Oye, y ahorita que estabas hablando de que nos hace una nueva persona, a ti te ha dado una nueva vida, evidentemente. Totalmente. ¿Cómo te sientes ahora con tu matrimonio, con todo lo que está pasando en tu vida? Mira, alrededor hay muchas tribulaciones, críticas, juicios y demás, pero creo que Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de mi esposo y nosotros estamos más que felices, más que enamorados, los dos caminando al servicio y en Dios, al servicio de Dios y en Dios. El tener que guardarte, el tener que humillarte, el tener que callarte, el tener que obedecer a Dios, someterte en muchas cosas, trae su recompensa. Yo tuve anhelos en mi corazón, dos anhelos me cumplió, el casarme con el hombre que yo amo, bueno, tres anhelos me cumplió, casarme con el hombre que yo amo, verlo a él convertido a Cristo junto conmigo y también cuando nos dieron la noticia de la enfermedad de mi papá, nos daban muy poco tiempo, entonces yo le decía al Señor, Señor te pido que sea el mayor tiempo posible para aprovecharlo y el Señor así me lo concedió, entonces la obediencia trae bendición.